¿Qué es la consejería bíblica? Yo me dedico de dos a cuatro sesiones para recabar información, información, información todo el tiempo para saber exactamente qué es lo que quiero tratar. Algo que yo sé es que cuando la gente me llena una solicitud de consejería y yo le digo, el problema, mi matrimonio, pero eso no me dice nada. Y aunque haya 50 preguntas más que hacerle, la persona realmente no expone en el formato lo que está pasando realmente. Entonces yo tengo que, en los primeros inicios de la consejería, meterme de lleno. Pero una vez que ya tengo claridad de dónde está el problema, dónde está el pasado, qué pasó, patrones, y no voy a hablar mucho de esa técnica hoy, me dedico a dos cosas. Algo que se llama la falsa felicidad, que me interesa mucho que la gente tenga, y el otro concepto es santificación progresiva. Ahora, sobre la falsa felicidad y santificación progresiva de hoy. Primero te voy a dar el contexto de qué es lo que hago con la persona. Te voy a dar exactamente la misma información como si tú estuvieras sentado frente a mí en mi cubículo de consejería. ¿Estamos bien? Y lo que te voy a exponer es exactamente lo que yo te estaría diciendo uno a uno, aunque aquí habemos muchos. La primera parte es el contexto de la falsa felicidad y después te voy a dar los versículos bíblicos para llegar al punto que quiero llegar. ¿Estamos bien? Entonces no voy a iniciar con versículos bíblicos, voy a iniciar con un contexto que es muy importante para que la gente vaya entendiendo qué proceso va a vivir en consejería bíblica. La mayoría de mis procesos de consejería bíblica duran un año. Bueno, yo no tengo consejerías bíblicas de tres semanas y creo porque es dos cosas. Uno, creo que hay gente que es más buena que yo dando consejería y entonces ellos pueden perfectamente dar en menos tiempo solucionar una temática de las personas. Lo otro es que tampoco creo que cuando alguien me dice este es mi problema, sea el problema. ¿Te acuerdas que ayer Jacob hablaba de dedícate a pasar del trabajo inicial, o sea del motivo inicial al motivo de trabajo? Entonces a mí me pasa muy seguido que llega la gente y me dice tengo un problema, mis finanzas. Y cuando empiezo a rascar no son las finanzas, tiene un problema matrimonial. Y cuando rascas más no es un problema matrimonio, resulta que tiene ira. Y cuando empiezo a trabajar la ira resulta que no es la ira, resulta que tiene un tema con su padre que tiene cargando 40 años resentimiento. Y entonces tiene un tema desde su infancia y hay mucho que trabajar. Entonces lo que parecía que era un tema de finanzas, resulta que ese no es. Y a veces me voy dando cuenta cuál es el verdadero tema, no en las primeras sesiones, sino estoy hablando que a lo mejor dos o tres meses después de que ya iniciamos el proceso de consejería, es cuando llego al punto inicial de lo que está realmente pasando. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de explicarte y voy a ponerte ejemplos. Algo que me gusta hacer, tercera cosa que te quiero decir mucho, a mí me gusta compartir. Yo no soy pastor. Quiero que ustedes lo sepan, yo no soy pastor, porque llegan y me dicen pastor. Y cada vez que me dicen pastor yo es como, ok, yo no soy pastor. Yo soy el director de consejería bíblica por gracia de Dios. Cuando yo tengo a una persona sentada en mi cubículo, me encargo de decirle, tú y yo somos iguales, estamos lidiando con los mismos problemas, no vengas a verme a mí como tú tienes la vida ejemplar, no se trata de mí, se trata de Cristo. Y entonces esto es tú y yo y vamos a caminar esto juntos. Y es muy probable que yo aprenda más cosas de las que tú, porque Dios me tiene que trabajar mucho. Y a mí, a la gente que está conmigo en el ministerio de consejería, siempre le digo esto. Siete de cada diez consejerías, cuando menos en México, no sé aquí, pero en México, siete de cada diez consejerías tienen que ver con un tema matrimonial. ¿Quién está casado? ¿Quién ha tenido problemas matrimoniales? Ok, estamos más o menos igual que allá. Entonces, siete de cada diez consejerías se tratan de un problema matrimonial. Y yo le digo a los consejeros, sobre todo a los hombres, que somos los que llamamos consejería matrimonial, si Dios te puso en el ministerio de consejería matrimonial, quiere decir que tú eres capaz de destruir tu matrimonio en un día. Entonces Dios se encargó de que no lo destruyas poniéndote en consejería matrimonial. Y es la manera más segura que tienes, en la que Dios te cuida, tu matrimonio. Entonces, voy a tratar de compartirte cosas personales. Me gusta a mí exponerme, me gusta a mí ser vulnerable con la gente que está conmigo, para que sepas que lo que tú tienes son los mismos problemas que yo tengo. A lo mejor tú no los tienes y estás mejor que tú. Uno de los hashtags que yo pongo allá es, hashtag cuando mi consejero está peor que yo. Entonces yo siempre digo a la gente, a lo mejor yo tengo problemas más fuertes que tú y eso está bien. Uno, porque entiendo tu dolor, entiendo tu frustración, sé lo que estás pasando y te puedo decir, y ese es mi tema, cómo en ese momento de dolor te puedes relacionar con Cristo. ¿Estamos bien? Así que vamos a iniciar un proceso que se llama la falsa felicidad. Y para esto vamos a tratar de entender primeramente esto. ¿Por qué una persona viene a consejería bíblica? Una persona viene a consejería bíblica esencialmente porque tiene un problema que quiere resolver. Voy a hablar mucho de matrimonio porque es el más fácil de empatizar. Viene la gente y me dice, quiero resolver mi matrimonio. ¿Y por qué vienes a consejería? Porque tienes al esposo y a la esposa. ¿Qué hacen aquí? Queremos arreglar nuestro matrimonio. Ok. ¿Qué esperan que suceda? Tener el matrimonio como Dios quiere. Buenísimo. ¿Cómo quiere el matrimonio Dios? Que él me haga caso. Porque le digo muchas veces, esto es muy típico. Le digo muchas veces, no hagas esto y él es necio y se equivoca y se equivoca y se equivoca. Y ya ha acabado con la familia, ya ha acabado con las cosas de la casa y no me hace caso. Entonces la gente, yo quiero que vayas siguiéndome en lo que vamos a ver hoy con la falsa felicidad. Porque la gente va a consejería bíblica esencialmente porque quiere resolver un problema. Pero realmente es un tema de felicidad. La gente va a consejería porque no es feliz con el problema que tiene. Ahora, es normal, nadie va a decir, ¿cómo estás? Lleno de problemas, estoy feliz con los problemas. No espero que me digan eso. Pero la gente quiere resolver procesamente el problema y quiere aprender a ser feliz. Y esto es muy interesante porque este hecho, aunque es muy lógico, la gente va a consejería porque no son felices, te puede cambiar la experiencia que tienes de Dios. Entonces yo le hago la pregunta a las personas cuando van a consejería, siempre le pregunto a la gente, ok, dime algo, ¿estás tratando realmente de solucionar tu problema o estás tratando de aprender a ser feliz con el problema que tú tienes? Voy a hablar de matrimonio, ¿está bien? Yo tengo 16 años casado. He pasado por momentos increíbles y he pasado por momentos muy malos. He pasado por momentos demasiado, demasiado malos en mi matrimonio. En algún momento de mi vida, yo dejé de amar a mi esposa y en algún momento de mi vida, yo incluso me llegué a separar, dejé de vivir en mi casa, viví en otro espacio, y yo llegué a decir odio a mi esposa. Cuando la persona que me empezaba a dar consejería en ese momento, yo no sabía que se llamaba consejería bíblica, pero al fin y al cabo fue eso, y me preguntó, ¿tú qué quieres? ¿Realmente estás tratando de aprender a ser feliz con la esposa o esposo que tienes, con tu cónyuge, o realmente estás tratando de arreglar el matrimonio y hacerlo como tú piensas que es el matrimonio? En mi cabeza estaba el tema de que no es lo mismo. Si yo arreglo mi matrimonio y lo hago como yo quiero, voy a ser feliz. Pero a veces uno no entiende que el tema, sobre todo me pasaba mucho a mí, yo pensaba que el problema era a mi esposa. Entonces, para mí el tema era arreglar a mi esposa. Porque hubo un día que ya casado, me volteé yo así, me cayó el 20, ¿me cayó el 20? ¿Cayó el agua del tanque? Me di cuenta. Sí. Caí en cuenta. Y hubo un día que caí en cuenta, hasta se oye bonito así, caí en cuenta. Caí en cuenta que estaba casado, después de años de estar casado. Entonces un día así como de, ah, estoy casado, contigo. ¿Cuándo caes en cuenta que estás casado? Cuando no puedes hacer lo que quieres. ¿Alguien le ha pasado eso? O no más allá, a mí. Entonces, mira, uno quiere ir a consejería, porque creemos que la felicidad está en cambiar a mi esposo, cambiar mis finanzas, cambiar mi carro, cambiar mi economía, cambiar mi situación laboral, cambiar mis hijos, cambiar, 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 cambiar algo. Y queremos llegar a consejería para que Dios nos ayude a cambiar algo. La consejería no se trata de eso, pero uno tiene que aprender, pero vamos a tratar de entender por qué tenemos tanto problema con eso. Realmente es un problema de cultura psicológica en el mundo, donde la psicología dice que la felicidad está en la autosatisfacción. Entonces, la gente cree, estamos en la cultura inmersa de ser feliz es tener ausencia de frustración y sufrimiento. Entonces, la vida se trata de quitar cualquier obstáculo frente a mí que me impida vivir mis deseos como quiero. Y entonces, si algo me impide vivir mis deseos como yo quiero, eso es un obstáculo y me frustro. Y a veces, los que estamos casados sabemos esto, a veces el esposo o la esposa es ese obstáculo que te impide vivir tus deseos. Cuando menos ese fue mi caso. Entonces, yo creía, este concepto tanto de la psicología, creía que era un tema de, la psicología dice así, cuanto más aprendamos acerca de las tendencias naturales del hombre, más sencillo resultará decir cómo ser bueno, feliz, provechoso, cómo respetarse a sí mismo, cómo amar, cómo realizar sus malas, más elevadas potencialidades. De manera que, y este es un tema de psicología, cada vez que nos desviamos de nuestra naturaleza específica, cada que atentamos contra nuestra propia naturaleza individual, cada vez que pasa eso, va a haber un problema de frustración, de desprecio a nosotros mismos. Entonces, la psicología dice, no te traiciones. ¿Tú quieres esto? Dale. En México se usa mucho el, arroja tu corazón y ve tras él. ¿Aquí no se dice eso? Y si no sigues lo que sientes, te estás autotraicionando. Entonces, viene la gente en consejería, y yo mismo lo dije, sentado ahí diciendo, me estás tratando de decir, esto yo se lo dije a mi consejero, me estás tratando de decir, que Dios quiere que sufra mi matrimonio, y por respetar el matrimonio con mi esposa, tengo que pasar la vida entera sufriendo. Eso fue lo que me dijo. Porque para mí, la felicidad era vivir mi naturaleza individual. Y estar casados, por principio, es, se te acabó tu naturaleza individual. Los casados sabemos eso. ¿Cierto? Entonces, como este es el problema de la psicología, hay dos temas, hay dos temas que te quiero mencionar en esto. Se llama estados de tensión o estados de placer. Estado de tensión. Cada vez que no puedo satisfacer mi deseo, hay tensión. Tensión, frustración, presión. La gente no soportamos las tensiones. Y junto con las tensiones, vienen los estados de placer. ¿A qué le llamamos estado de placer? A recibir lo que yo deseo. La naturaleza caída del ser humano está centrada en el placer. Génesis 3 está centrada en recibir el placer. Y de ahí en adelante, todo se trata de placer, placer. Gálatas 5 es el placer. Entonces, cuando una persona tiene problemas, hay dos temas. La tensión misma del problema y el que no estoy recibiendo lo que quiero, lo que yo deseo. Y estos estados de frustración de no recibir el placer y este estado de tensión de tener que resolver el problema, eso es lo que hace que la gente pida consejería. Entonces, realmente la gente viene a pedir consejería porque quiere que durante el proceso de la consejería, el consejero le ayude a resolver los estados de tensión y recibir el placer que la persona quiere. Eso es lo que la gente espera. ¿Qué esperas que pase en tu consejería? Me encantaría que tú me ayudarás a que mi matrimonio fuera suavecito. Que cuando llegue a mi casa, alfombra roja, la mesa arreglada, velitas, mi esposa perfectamente arreglada, mis hijos sentados en la mesa corriendo hacia mí. Ya sabe, ese tipo de cosas es lo que la gente quiere. Yo quería eso, yo quería llegar y que mi esposa estuviera así de, no podía vivir sin ti, te extraño, te hice lo que más te gusta de comer y así la alfombra roja con flores cuando yo pasaba, ya sabe ese tipo de cosas, pero no, cuando uno llega, ¡hasta que llegas! Y generalmente uno llega cansado del trabajo y la esposa, necesito que, apenas uno se está sentando, necesito que me ayudes con, y uno apenas va agarrando vuelos y para la silla y es como, se acabó el placer, ¿ya sabe? y comienzan estados de tensión. Y uno cree que el consejero lo que va a hacer es amoldar a la esposa como tú quieres. Entonces uno se sienta, así te pregunta el consejero, ¿qué quisieras? Y a lo mejor no lo dices tan descaradamente para no quemar, pero es así como, me gustaría que Dios tocara el corazón de mi esposa. Eso es a lo que Kike se refería, que manejamos algo que se llama cristianismo real. Aprender a decir las cosas como son. Me encantaría que mi esposa me hiciera caso en todo lo que yo quiero, a la manera como yo quiero, en la forma como yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Oye, lo dije y hasta sentí rico, así como, sí. 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 Entonces, el problema está en esto. Decía Kike, si el diagnóstico está incorrecto, la cura es imposible. Si usted no diagnostica bien, usted le va a dar medicina a un problema que no es el problema. La mayoría de la gente tenemos este problema del yo obtengo. Lo que pasa es que no obtengo lo que quiero, no obtengo lo que quiero, no obtengo lo que quiero y todo se trata de un perfeccionamiento de la personalidad. Eso es en el mundo secular. Se trata de perfeccionarte habilidades, talentos, desarrollarte la personalidad para que obtengas lo que quieras y entonces seas feliz porque tienes este proceso de autosatisfacción. Todo se trata de esto. Pero, hay algo que es el homocentrismo. Jacobo habló de esto. Todo se trata de yo. Me encanta cuando una prédica de Paul Tripp pasa diciendo, comienza la prédica diciendo se trata de lo que yo deseo. Yo, 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 yo. Y ves a Paul Tripp dos minutos diciendo yo, 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 yo. ¿Ya te cansaste? Dice, porque en la vida todo se trata de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo deseo, yo necesito, yo merezco, yo quiero más, quiero más, quiero más, esto no me gusta, quisiera esto a otro. Y todo se trata del homocentrismo. Ahora, cuando viene una persona y estoy sentado yo ahí, yo no creía que yo era el problema de mi matrimonio. Yo creía que mi esposa era el problema de mi matrimonio. Entonces, cuando yo estoy sentado me dice, ¿cuál es el problema? Yo no soy feliz. Y yo no creo que Dios quiera que yo esté en este matrimonio si yo no soy feliz. Como si todo el objetivo de Dios fuera hacernos felices. Ahora, imagínate esto, porque uno de los temas más importantes del homocentrismo es este. Cuando dos personas están en un matrimonio, te puse dos cuadritos, te pongo el ejemplo, pero cuando dos personas están en el matrimonio, los tengo en la consejería, uno me dice su versión, la esposa me da su versión, ¿quién tiene la razón? Entonces, cuando alguien viene y me dice, tengo problemas matrimoniales, lo primero que yo le digo es, usted no tiene problemas matrimoniales, tiene problemas de principios. Jacob ayer te hablaba de eso, las prioridades de Dios. Si tienes un problema matrimonial, es un problema de principios. Si estás en un tema con tus hijos, es un problema de principios. Si tienes un problema financiero, tienes un problema de principios. Ahora, vamos a tratar de entender esto, porque cuando tienes un matrimonio, la mujer cree una versión y el hombre cree otra versión. Y me pasa, yo voy a consejería con Quique y de pronto es, ¿cómo van? Increíble. Y mi esposa así con la lágrima. Yo, ¿qué? No se da cuenta Leonardo de la verdad. Y para mí es un tema como de, ¿de qué está hablando? Porque a veces cuando no hemos discutido nada en la semana, para mí es un, ¿cómo están? Increíble. No discutimos. Pero para ella fue, no discutimos, porque yo me quedé callada. En mi casa, estoy hablando de mi casa. Para que no estés, ándale, ándale. Entonces, cuando tú tienes este homocentrismo y tú sabes que hay dos personas que están en la misma circunstancia, uno de los temas más importantes es que como consejero, tú no tienes una manera de verlos, porque ellos son dinámicos, son dos personas que están viviendo dinámicamente cada circunstancia. ¿Voy bien? Y tú, tú también tienes un pasado, tú también tienes tu propia cultura, tú también tienes tus propias circunstancias, de manera que tú no eres realmente imparcial en la circunstancia. Tú también puedes estar ahí como consejero, diciendo algo, escuchando algo del marido, ves como la esposa le contesta, y tú diciendo por dentro, igualito me contesta mi mujer. Y entonces vas buscando el versículo bíblico para decir, ahorita vas a ver cómo va a hacer esto. Y casi volteas a ver al hombre como diciendo, o al revés. Yo generalmente soy más duro con los hombres que con las mujeres. Entonces cuando está un problema matrimonial, siempre digo esto. ¿Ok? El problema es el hombre. Y cuando digo eso, hace cuenta que la esposa está, ya lo sabía. Y quieren que yo despedace al esposo en todo lo que ella no, porque ellas quisieran saberse la Biblia entera para decir, es que no merecen los versículos para acabar con él. ¿Eso creen? Pero entonces es importante entender que necesitamos un punto de referencia. Dios es el punto de referencia. Ahora, ¿por qué es el punto de referencia? Porque Dios es inmutable. Dios es imparcial. Dios se rige por principios todo el tiempo. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no te va a responder de acuerdo a cómo se siente. Tú como consejero, sí. Dios te va a tratar siempre de la misma forma. Tú vas a tratar a tu esposa o a tu esposo de acuerdo a cómo te levantas. Y si un día te levantas con dolor, cambió la relación. Vas a empezar a contestar, agreste, rudo, ¿qué tienes? Pues que no te das cuenta que me duele, como si el dolor justificara que podemos ser diferentes. Dios no es así. Dios es un punto de referencia. Y este punto de referencia es lo que te hace ser consejería. ¿Qué significa consejería? Compararnos con Dios. Eso es consejería. Entonces, tenemos que entender que para cada problema hay una referencia de Dios con la cual tú puedes compararte. A eso se le llama discernimiento espiritual. Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. Esta es la Reina Valera. Ahora, quiero que comprendas esto porque estoy en el proceso de tener a dos personas que están conmigo en consejería y mi tema es que ellos tienen que tener una mente espiritual no una mente en el mundo. Tienen que aprender a pasar su mente natural y convertirla a una mente espiritual. Eso es Gálatas 5. Si no haces esta transición de tu mente natural a tu mente espiritual el proceso de consejería no va a poder ocurrir porque la gente viene a resolver el problema en lugar de venir a ver el problema desde una dimensión espiritual. Si tú tomas la vista de Dios tu problema es muy pequeño pero si tú te quedas con tu vista humana tu problema es muy grande. ¿Qué tenemos que hacer en consejería? Es un proceso en el que la persona va aprendiendo a pasar de una mente natural a una mente espiritual. La finalidad de la consejería es producir esta relación del aconsejado con Dios para compararnos en todo y modificar la estructura de pensamiento hacia una mente bíblica y pone esto en grande mente bíblica. Romanos 12.2 va a decir no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Se trata de renovar nuestra mente ahora voy a tratar de explicar esto porque no estoy hablando de mente positiva no es un tema de échale ganas en tu matrimonio no es un tema de lo que pasa es que estás viendo lo negativo y si eres positivo tu matrimonio va a estar súper bien eso no es el punto el punto es que requieres una mente bíblica para que puedas Jacob habló de percibir aprender a percibir tus problemas desde una perspectiva espiritual para entender a Dios para entender a Dios que se necesita una buena pregunta es esta que condición necesita un ser humano para poder entender a Dios esa es una muy buena pregunta porque como como sabes si la persona que está frente a ti está en la condición de poder recibir la palabra de Dios Mark McIntosh el fundador de Horizonte dice un ejemplo que se me hace uno de los mejores ejemplos que me han dado de esto dice cuando tú abres una llave de agua y pones un vaso pero lo pones acostado no importa cuánta agua caiga el vaso nunca se llena pero si tú levantas el vaso el vaso se va a llenar rápidamente es el mismo vaso pero está puesto en la forma correcta mucho de nuestro trabajo como consejeros es colocar a la persona en la condición correcta para que reciba la palabra de Dios nosotros sabemos que Dios lo ama por eso lo trajo a consejería un principio bíblico es si estás en consejería no veniste tú Dios te trajo y si tú eres consejero tú no decidiste ser consejero Dios lo decidió por ti entonces qué condición tiene que tener una persona para poder entender a Dios primera de Corintios 2 12 y 3 se va a decir esto y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñanza enseñadas por sabiduría humana sino las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual esto te da el tema de consejería bíblica la consejería bíblica tiene que ver con una condición espiritual si es una condición espiritual el único que puede ejercer autoridad y transformación es el espíritu santo así que una consejería bíblica que no tenga el espíritu santo no es consejería bíblica aunque estés leyendo la palabra por lo tanto es importantísimo que inicies una consejería con oración y termines una consejería con oración porque tú al iniciar la consejería vas a darle la autoridad a Dios y en su espíritu santo de que él sea el que ponga la condición para que la persona se coloque en el momento correcto para que reciba la palabra de Dios no es tu versión no es tu capacidad de hablar no es tu capacidad de influenciar y motivar a la gente no es si hablas bonito eso no es no es que también lees la biblia eso no es la palabra de Dios transforma es el espíritu santo el que hace eso si esto es una condición espiritual y se trata del espíritu santo entonces cuando tú tienes una persona que tiene un problema que viene tenso acuérdate aquí viene la consejería quiere resolver su problema por eso ahorita que me preguntaban tengo un problema de escasez aunque yo siento que ya estoy siendo obediente a Dios puede ser que esté siendo obediente a Dios pero a lo mejor lo que Dios está trabajando es tu tensión tu tensión en la escasez tu tensión en la falta de placer de tener una economía controlada y resuelta y tú vas a querer dime que tengo que hacer para tener dinero pero Dios te está pidiendo que primero tengas una dimensión espiritual de la escasez que estás teniendo dice Colosenses 1.9 por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual y una de las cosas que yo le digo mucho a mis aconsejados es esto yo llegué a consejería bíblica y tuve un problema en mi matrimonio no por inteligente por bruto espiritualmente no estaba entendiendo a Dios decía aquí que ahorita se trata de entender a Dios así que tienes una persona ahí que no está entendiendo a Dios no se trata de entender el problema se trata de inteligencia espiritual ¿está claro lo que estoy diciendo? no estamos hablando de entender cómo presupuestar el dinero no estamos hablando de entender cómo comunicar bien a tu esposo o a tu esposa que te haga el desayuno no estamos hablando de cómo es manejar correctamente en Colombia para que no te enojes ese no es el punto el punto es la inteligencia espiritual eso es lo que hace falta que uno vea la consejería no está centrada va a decir tu lámina ni en los elementos de tensión ni en los elementos de placer ¿estamos bien? la consejería no se trata de resolver la tensión ni de cómo le hago para recibir la autosatisfacción eso no tiene nada que ver en la consejería la consejería se trata de la falta de paralelismo de nuestra mente con la mente de Dios ¿estoy siendo claro con eso? en todas las temáticas de tu vida tu mente tiene que ser paralela a la mente de Dios Hebreos 5.14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal entonces Leonardo ¿estás sentado ahí? me preguntan ¿amas a tu esposa? no yo regresé un día a mi casa porque yo le dije un día en oración a Dios yo era de esos de Dios dime algo así con las ciegas abrir la Biblia y ya está yo me acuerdo y no estoy diciendo esto con orgullo te voy a decir esto con vergüenza tú tienes que saber esto un día estoy llorando y le dije a Dios mira Dios no te entiendo no te entiendo sé que existes pero no te entiendo ahorita preguntaban de esto de alguien depresivo alguien que no cree en Dios yo pasé por ahí yo sabía que Dios estaba seguro que Dios existía pero no entendía ¿qué quieres que haga? yo no conocía suficiente la Biblia por eso es importante que la gente aprenda y se eduque yo no conocía la Biblia y entonces de pronto tengo la Biblia cerrada y le digo a Dios mira Dios no tomes esto por favor no repitas lo que yo hice no te estoy diciendo esto para que lo repitas para que no lo hagas ¿estamos bien? pero le dije a Dios si me hablas en español no me hables como en hebreo y en griego porque no entiendo háblame en español dame una instrucción y lo que me digas voy a hacer entonces ¡pum! libro de Ajeo yo ni sabía que había un libro de Ajeo una página 1-8 subir al monte traer madera redificar la casa yo moraré en ella y seré glorificado y yo sentí frío 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 porque entendí redificar la casa y yo no, no, no no me estás entendiendo Dios ¿estos fui a mi casa? toqué la puerta mi esposa abre me pregunta ¿qué haces aquí? Dios dijo ¿me amas? me preguntó mi esposo dije no de hecho te odio ¿y qué haces aquí? Dios me dijo me metí hay una diferencia entre obedecer a Dios y entender a Dios te puedes obedecer a Dios aunque no lo entiendas ahorita vas a ver y vas a ver también en santificación cómo Dios quiere que le entendamos y por eso nos dio su palabra Dios no es un Dios nada más que se quiere imponer quiere que le entiendas y le conozcas la condición para entender a Dios es la fe hay una frase de Jamie Pierre que me gusta mucho que dice la fe es la manera como Dios restaura su diseño del corazón humano para que las personas puedan comulgar con él y reflejar su carácter así que cuando yo tengo que pasar de la mente natural a la mente espiritual para yo poder hacer esta transición lo que requiero es fe la fe no es saber que Dios existe la fe es más que eso la fe es comulgar con él por lo tanto es entenderle a él saber que esto que me está pasando no es como yo lo estoy viendo sino empezar a mirar la problemática de mi vida desde la perspectiva de Dios se trata de en el momento de conflicto buscar a Dios cuando yo estaba peleado con mi esposa yo quería que Dios cambiara a mi esposa ya sea que la transformara a ella emocional y físicamente o que me pusiera otra pero yo no estaba tratando de entender como es que mi matrimonio me estaba obligando a voltear a ver a Dios y tratar de entender porque Dios me puso la esposa que me dio entonces yo llegaba tratando de que Dios me diera la razón mi esposa tiene amargura mi esposa es enojona mi esposa es esto pero Dios no trabaja con eso por eso es tan importante el diagnóstico correcto el problema del diagnóstico es que cuando estás en psicología el tema es lo que obtienes y lo que no obtienes mientras que en consejería bíblica el problema es yo deseo yo deseo que mi esposa sea diferente yo deseo más dinero yo deseo más poder yo deseo más reconocimiento yo deseo más alabanza yo deseo más respeto yo deseo yo deseo yo deseo yo deseo yo deseo no es como lo obtienes el problema el problema es que lo estamos deseando por eso cuando ayer Kika decía de Dios cuando te decía el adulterio no es cuando haces las cosas sino desde que lo deseas el corazón adúltero yo deseo yo deseo yo deseo va a decir Deuteronomio 30 al 19 al 20 a los cielos y a la tierra llamo por testigos lo voy a leer porque no está completo en tu diapositiva pero te lo voy a leer a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová a tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación en tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob que les había de dar entonces una buena pregunta cuando ya estás trabajando en consejería a donde tienes que llegar es ¿qué estás deseando? que mi matrimonio se arregle no, no, no vamos a profundizar ¿qué estás deseando? que mi esposa sea como yo quiero que mi esposo sea como yo quiero que mis hijos me evidencien en la sociedad que soy un buen padre una buena madre que mis finanzas me permitan hacer lo que yo quiera ¿te acuerdas que alguien preguntaba de finanzas? ¿por qué sigo sin tener suficiente dinero? porque a veces el problema es lo que deseas a veces quieres dinero para poder satisfacer solamente lo que tú deseas y tú crees que eso es mayordomía y eso no es mayordomía entonces el diagnóstico correcto es buscar lo que deseamos Romanos 8, 13 y 14 va a poner el diagnóstico correcto de Dios dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios el punto es ¿quién está guiando lo que deseas? ¿estás deseando lo que Dios quiere o no estás deseando lo que Dios quiere? porque de esto detende ¿te acuerdas que ya decía tus creencias decía aquí que tus creencias determinan lo que piensas lo que piensas determinan lo que haces lo que haces determina tu vida no llegas a consejería por hacer cosas convenientes ¿te acuerdas que Jacob decía nadie llega diciendo por favor ayúdeme porque tengo un matrimonio perfecto soy demasiado bueno mi esposa es demasiado buena esto fluye tan bien que algo no está alguien llega a consejería por eso no no llegas a consejería por las cosas convenientes de tu vida y mira el diagnóstico de Dios este es el diagnóstico de Dios Romanos 1, 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen ¿cuál es el problema tuyo y mío? y de cualquier persona que pide consejería el problema es el mismo diferentes síntomas diferentes áreas pero el problema es el mismo no aprobamos tener en cuenta a Dios el problema es que sacamos a Dios de nuestra vida para hacer lo que queremos autosatisfacción Juan 3, 19 ¿te acuerdas que te acabo de leer de Deuteronomio que decía escoge pues la vida ¿vamos bien? Juan 3, 19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas entonces mi problema en mi matrimonio no era mi esposa mi problema es que mi esposa no cubría todos mis deseos y yo no quería mirar a Dios yo quería cambiar a mi esposa con mis finanzas hubo una época en que me fue muy mal las finanzas el problema no era mi mayordomía mi presupuesto mi problema es que mis finanzas estaban hechas para satisfacer mis deseos ahora te quiero hacer una pregunta ¿quién de ustedes ha tenido problemas últimamente? ¿quién ha tenido problemas últimamente? esta última semanita antes de venir ¿sí? más o menos ok si estuvieras tú en este momento sentado en consejería y te preguntaran ¿cuál es el problema? ¿tú qué dices? ¿qué dirías? porque te acabo de poner como la gente cuando dice ¿cuál es el problema? siempre ponemos el problema en algo externo siempre el problema es algo externo no decimos yo soy el problema que en una circunstancia específica de mi vida donde mis deseos no se satisfacieron yo no elegí a Dios eso la gente no lo dice la gente siempre coloca los problemas fuera, fuera, fuera fuera, fuera pero es importante esto porque hay una reconciliación de Dios y esto este para mí es el tema de la consejería tú tienes que pasar de tu mente natural a una mente espiritual ¿cómo? Dios te va a dar el espíritu hay que creer ahora cuando yo te decía que la condición para entender a Dios es la fe debes de saber esto se traduce de esta manera y esto lo tienes que poner muy grande todos los problemas que tenemos los seres humanos se traducen a un problema de fe todos cuando yo tengo una persona en consejería yo ya sé que su problema no es su matrimonio su problema no es su soledad su problema no es su enfermedad su problema no son sus hijos su problema no es el accidente hay un problema de fe hay algo que en este momento no le estás creyendo a Dios puede ser que tú creas que Dios existe puede ser que tengas una relación con Dios pero hay algo de su palabra que no estás creyendo el punto es llegar a que no estás creyendo ahora personalmente déjame te digo esto personalmente las consejerías más difíciles que me han tocado no hay fáciles pero las más difíciles son con creyentes porque cuando menos el inconverso sabe que no cree en Dios pero cuando tienes a alguien sentado que es cristiano que cree en Dios que se sabe la Biblia y de pronto le dices es que hay algo que no le estás creyendo a Dios no yo le creo a Dios todo no no hay algo que no le estás creyendo no no yo le creo a Dios todo a eso nos referimos con cristianismo real cuesta trabajo hacer al corazón vulnerable y poderle llegar a Dios y decir no te creo Leonardo consejería llegó este tema que no crees yo no creo que la esposa que me diste tú Dios sea la esposa correcta para mí porque si me hubieras preguntado así lo había dicho yo a Dios si me hubieras preguntado te hubiera puesto una ligera lista de características que le hubiera puesto a mi esposa para que fuera como yo quisiera pero así como me la diste no creo que sea idónea para mí pero la Biblia va a decir que es idónea así que todo el mundo tiene un problema de fe puede ser que lo tengas claro puede ser que no lo tengas claro puede ser que lo conozcas puede ser que no lo conozcas pero para eso es la consejería ahora la reconciliación de Dios es esta no una antes por favor segunda de Corintios 5 18 al 20 va a decir y todo esto proviene de Dios quien no reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándonos en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios ahora si la reconciliación es bidireccional Dios ya se reconcilió contigo por medio de Cristo no tomando en cuenta nuestros pecados pero ahora nosotros nos encargó la palabra reconciliación para que nosotros nos reconciliemos con Él y este es el problema viene una persona consejería y este va a ser el problema el conflicto aunque yo entiendo que Dios es el modelo de referencia me estoy explicando con eso somos nosotros los que no estamos reconciliados con su voluntad por la carga que tiene sobre nuestras condiciones voy a explicar esto en mi matrimonio el problema era que yo no estaba reconciliado con la voluntad de Dios de que ella fuera mi esposa así como es porque mi esposa me producía tensión fue claro con eso que es otra palabra como tensión enojo mi esposa tiene la gracia yo no soy el hombre más paciente del mundo si estuviera ella aquí te diría nada pero yo no soy yo no soy muy violento pero mi esposa tiene la gracia de sin hablar sin hablar en un segundo mover mis emociones de lo más positivo a lo más negativo sin hablar nomás basta una mueca así como suficiente ya con eso empiezo ¿qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? y entonces me va a contestar no dije nada entonces yo voy a decir no, no tienes que decir nada con tu carota basta tiene esa gracia ahora ¿cuál es el tema ahí? el tema no es el rostro de mi esposa el tema entender ahí es que ella es mi esposa por la voluntad de Dios y yo tengo que estar agradado con la voluntad de Dios pero no estoy agradado siempre cristianismo real amo a mi esposa pero no estoy agradado siempre con la voluntad de Dios hay momentos donde de veras oro y le digo a Dios Dios yo sé que tienes que trabajar mi corazón pero así de intenso no hay manera como que a veces que no estoy no estoy listo Galatas 5 va a decir digo pues andar en el espíritu acuérdate que es una mente espiritual y no satisfagáis los deseos de la carne una mente natural porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis ahora si alguien viene y me dice yo creo que Dios quiere que yo sea feliz y pleno sin frustraciones sin tensiones yo no más voy a la Biblia agarro este versículo y se lo leo digo a mi entender este versículo va a decir te vas a sentir frustrado de tus deseos continuamente ¿cierto? así que si alguien viene y me pide consejería matrimonial hablo de matrimonial pero puede ser muchas cosas es que no estoy siendo feliz en mi matrimonio vamos bien no, no pero quiero que me ayudes ¿a qué? a cambiar mi matrimonio ok ¿por dónde empezamos? tú quieres que eliminemos las tensiones y para mí en consejería bíblica las tensiones son lo que obligan a tu corazón a pasar del corazón de una mente natural a un nivel espiritual entonces esto siempre se lo digo a mis aconsejados no te voy a dar un solo consejo para arreglar el matrimonio sin que implique que tú pasas de lo natural a lo espiritual entonces no vengas a pedirme consejo de cómo suavizar el matrimonio porque el matrimonio te tiene que transformar y todo por esto se trata del cristianismo de comenzar de pasar de una vida homocéntrica Jacobo le explicó muy bien de todo lo que uno desea y todo uno quiere a una vida cristo-céntrica el pastor Kiki habló en la mañana de eso ¿qué significa esto? tienes que aprender a dejar la mentalidad de autosatisfacción para comenzar a desarrollar una mente espiritual que soporte las tensiones ¿me estoy explicando con eso? en un ejercicio de responsabilidad ahora tengo cinco minutos para esto piensa en el problema más fuerte que has tenido últimamente ¿ya está? estás oeste 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 agarra uno pero imagínate que vienes a pedir consejería y uno de los temas de la consejería es que la gente se aproxima a la Biblia desde la víctima yo no sé por qué Dios me está dejando que pase esto yo no sé por qué Dios está permitiendo que mi esposo sea así yo no sé por qué Dios está permitiendo que mi esposa sea así que mi economía que esto ¿qué le pasa a Dios que no me está ayudando? ¿dónde está este Dios que me tiene que ayudar en la vida y que no me está ayudando a vivir más fácilmente? y entonces mi tema en este momento de esta plática que hemos tenido en una hora le digo a la gente tú y yo somos responsables de la condición en donde estamos producto de nuestra naturaleza que siempre está dirigida al placer ahora el primer paso de entender es esto si eres un buen creyente no puedes ser víctima de las circunstancias el paso de la mente natural a la mente espiritual es hacerte responsable de la vida que tienes lo más difícil en mi proceso de restauración de mi matrimonio fue entender que mi esposa era la mujer que yo había construido en mi matrimonio no la mujer que Dios me había dado la mujer que Dios me había dado yo la había lastimado y la había herido tanto que yo la había hecho una mujer a la defensiva con amargura en su corazón llena de tristeza y de dolor de la cual yo me quejaba yo quería una mujer contenta feliz agradable ligera suave femenina pero mi mujer se tenía que haber convertido en una mujer resistente fuerte dura ruda para soportar como yo la trataba y yo le decía a Dios esta no es la mujer que yo quiero y tuve que llegar ese día a decir es mi responsabilidad del matrimonio que yo tengo a los ojos de Dios el problema de mi matrimonio no es mi esposa el problema de mi matrimonio es lo que yo he hecho con el regalo que Dios me dio de mi mujer y desde esa perspectiva lo que a mi me hacía feliz se convirtió en una falsa felicidad para mi la felicidad era transformar a mi esposa en la mujer que yo quería y Dios me mostró que esa no era la verdadera felicidad la verdadera felicidad estaba en esto la finalidad de la consejería es que en medio de los problemas el aconsejado se reconcilie con Dios y permanezca en la fe va a decir Colosenses 1.23 si en verdad permanecéis fumandados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica con toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho y ministro la felicidad es un estado de fe si yo no era feliz es porque yo no estaba teniendo la fe para ser feliz lo que me hace feliz no está en las circunstancias lo que me hace feliz está en mi paralelismo con Dios no era mi esposa la que determinaba si yo era feliz o no era feliz era mi relación con Dios mi fe en Él lo que me daba la esperanza para ser feliz o no ser feliz pero entendí que entonces Dios me había puesto a esta mujer y estaba permitiendo lo que estaba permitiendo para que yo me diera cuenta que mi relación con Dios no tenía nada que ver con lo que Él quería no tenía nada que ver en conclusión es esto la consejería bíblica y solo la consejería bíblica puede en medio de nuestros problemas restablecer nuestra fe todos los problemas de consejería son un problema de fe para reconciliar nuestra mente con Dios ayudándonos a cumplir su voluntad para que habiendo cumplido su voluntad reaccionemos como a Dios le agrada y entonces podamos experimentar la felicidad verdadera ahora te voy a dar la gracia de Dios en esto llevo tres meses que mi pastor Kike me pregunta ¿cómo vas con Amé? y mi respuesta es esta no me puedo quejar de nada porque cosa que he soñado acá de me gustaría esto sin decirlo mi esposa lo hace cosas increíbles cosas que te imaginarías esto no lo va a hacer mi esposa lo ha hecho un día soñé que estaba bailando con mi esposo me levanto en la mañana entro al gimnasio de mi casa entro y mi esposa me toma y me dice vamos a bailar la música que está puesta y yo así llego un día a mi casa y me dice preparé una cena romántica para nosotros porque mi hija no está y mi cena impecable lo que más me gusta mi esposa sin quejarse un día le digo algo me contesta rudo a los 15 minutos me manda un mensaje el celular diciéndome esposo perdóname me estoy siendo la esposa que Dios quiere que sea para ti y yo así voy con Quique ¿cómo vas? no lo creo esto es Dios pero mira lo curioso fui acabo de venir de Alaska y de Vancouver y de Canadá y varios lugares y si tú me preguntas que fue lo que más disfruté del viaje fue mi esposa acompañante perfecta en mi viaje y no soy feliz porque ella haya cambiado tanto es que yo sé que está cambiando como un regalo de Dios pero mi felicidad está en que tengo una relación con Dios íntima y el día que yo le pude decir a Dios Dios reconozco que tú eliges mejor que yo y que me diste a la esposa que yo necesitaba descansé y fui completo y fui feliz en el Dios que tengo esa es la felicidad verdadera no la ausencia de frustración de dolor de tensión no recibir el placer que tú quieres la felicidad es un estado de fe acompáñame a orar por favor bendito Dios gracias Dios porque a pesar de nuestras exigencias irracionales nuestros deseos pecaminosos tú ya estás reconciliado con nosotros por Cristo y podemos decirte mi Dios podemos acercarnos a ti por la cruz podemos recibir tu Espíritu Santo no por quienes somos porque como bien dice tu palabra el diagnóstico es que nosotros no te elegimos sin embargo tú nos elegiste como hijos y nos amas como tales mi Dios haznos un corazón transformado mi Dios danos una mente espiritual para los que estamos aquí podamos ver la vida desde tu perspectiva y no desde nuestra naturaleza que podamos ver la vida basados en tus principios en tu gloria y no en nuestro placer mi Dios ayúdanos a imitarte a caminar a tu lado ser paralelos a ti en todas las áreas de nuestra vida y que tu Espíritu Santo sea con nosotros hoy y siempre en el nombre de Jesús amén